de los espectáculos en esta mañana de jueves, gracias por seguir con nosotros, llegamos mire, con harta información del mundo del espectáculo, y arrancamos nada más y nada menos que con Jaime Camil, que el día de ayer tuvo una fecha muy especial, se lo habíamos platicado a través de las redes sociales, Jaime Camil estuvo anunciando que tendría la oportunidad de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos el día de ayer, previo al partido entre los Doyers y los cardenales allá en los Estados Unidos, bueno como le menciono sin duda era un momento muy esperado que compartió a través de las redes sociales y finalmente ayer se llevó a cabo este momento el cual estuvo siendo pues y apoyado obviamente por muchos latinos, muchos mexicanos que estuvieron dentro de este partido, también por supuesto la esposa Jaime Camil quien estuvo presente y a través de las redes sociales digas en Instagram estuvo compartiendo algunas historias, pero oiga aquí viene el puntito como chismesón, la verdad es que Jaime Camil nunca se ha identificado por ser el mejor cantante, solamente uno que otro gallo, bueno, buenísimo, pasó por todos los tonos, lo cual tampoco lo decimos como que ay qué padre se escuchaba, la verdad es que si me le falló un poquito la voz a Jaime Camil, pero eso sí, hay que reconocer que bueno se atrevió, dio el paso, porque me imagino que no debe ser nada sencillo interpretar el himno nacional y menos si no es el de tu país y obviamente menos en un juego o en un evento de esta magnitud, bueno ahí estamos viendo justamente el momento en que lo cantaba el día de ayer, si no me equivoco tenemos parte del audio de cómo se escucha justamente pues esta presentación de Jaime Camil no lo hizo tan mal pero la verdad es que los gallos sí estuvieron presentes porque un otro gallito se le salió ¡Jerky light! What so proudly we hail At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air. Los comentarios aquí están divididos. Algunos dicen que les recuerda a Itati Cantoral cuando dio las mañanitas a la Virgen. Y también otros dicen, bueno, no está tan peor, hay peores. Eso es cierto, como decimos, pues le echó ganas, creo que no se equivocó en la letra. Lo que sí es que, bueno, pues la verdad es que hay la manera de cantar de repente los tonos como que no le daban. Creo que se quiso a lo mejor, pues, obviamente lucir en este momento. Pero bueno, ahí estuvo el momento importante para Jaime Camil, quien así lo compartió ayer a través de las redes sociales. Cambiemos completamente de información y vamos ahora con Eduardo Barastegui. Oiga, Eduardo Barastegui me dijo. De verdad, este hombre tiene opinión para todo. Si se mete en la política, que si lo del aborto, que si lo de la iglesia, que si en el gobierno mexicano, que si en el de los Estados Unidos. Es más, hace unos días andaba con el presidente en Brasil. Bueno, pues ahora también con la situación de la vacuna. Ayer compartí este mensaje a través de las redes sociales. No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado, familia. Sobres, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar tranquilos. Dios al frente. Eduardo tiene comentario para todo, de todo se quiere meter, de que todo quiere opinar, claro que es libre de hacerlo. Pero de verdad, siento que como que no se decide por cuál tema hacer lío. Y bueno, también, si no se van a vacunar, ¿por qué tiene que estarlo anunciando en las redes sociales? Pues que no se vacune ya, que no haga nada. Pero no, ahí tiene que venir a hacer lío a través de las redes sociales. Y bueno, este mensaje, obviamente, también como todo lo que se publica a través de las redes sociales, dividió comentarios. Algunos lo apoyan y algunos le dicen, ay, ya no seas ridículo, ya cállate y ponte a hacer cosas si no estás publicando a través de las redes sociales. Pero bueno, así Eduardo Barastegui, quien sí, sí le encanta. La verdad es que el mitote a través de las redes sociales. Y ayer lo hizo así con este mensaje. Vamos a cambiar información internacional más importante definitivamente. Oiga, yo soy fan definitivamente de Daniel Craig. Por eso digo que es el mejor James Bond, el mejor 007. Y bueno, el día de ayer justamente fue reconocido. Ayer en una ceremonia nocturna, que por lo general siempre son en la tarde. Ayer fue una ceremonia nocturna donde el actor británico se le entregó esta estrella en el famoso Paseo de la Fama como un reconocimiento a su carrera, pero también, obviamente, como un reconocimiento, pues a esta despedida del famoso personaje. No del cine en general, solamente el famoso personaje del 007 después de cinco películas se despide actualmente con su última cinta No Time to Die o Sin Tiempo para Morir, la cual ya estrenó y la cual tiene unas críticas impresionantes. Si no la ha ido a ver, vaya al cine. Eso sí, guardándola sana a distancia. Cuídese mucho también en el cine, su cubrebocas y todo, pero disfrute esta película porque de verdad es que las críticas son maravillosas. Ahí estamos viendo justamente al actor quien ayer estuvo acompañado por algunos colegas, algún parte de sus seres queridos y, bueno, se mostró muy agradecido. Dice que nunca pensó tener una estrella, que siempre lo soñó. Hoy es una realidad y ahí lo estamos viendo justamente recibiendo su reconocimiento bien por Daniel Craig, el mejor 007. Quien lo duda, la verdad, no sabe de lo que está hablando. Bueno, ahí está. Felicidades a Daniel Craig que ya tiene su estrella ahí en el famoso Paseo de Hollywood. ¡Felicidades a Daniel Craig! ¡Felicidades a Daniel Craig! ¡Felicidades a Daniel Craig! Bueno, ahí la emoción justamente del actor británico. Felicidades que ya tiene su estrella allá en el famoso paseo de la fama en Hollywood en Los Ángeles, California. La información de los espectáculos que tenga un excelente jueves.